Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumbao y yo tengo mis aoco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romperle ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumbao La gente me dicen Es loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palmar una rumba Allá se falta siempre un loco Loco, 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 loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su rongo Cada día más loco La mami pasa, le tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una jeva y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llamo a loco pototo Cada día más loco Y él se falta de San Cocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Cada día más loco Lo que miras tú Vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te darás Cada día más loco ¡Chau! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video